hola amigos qué tal soy mía bienvenidos a un nuevo espacio aquí en youtube para conocer uno de mis nuevos vestuarios que os voy a mostrar aquí ya lo tengo preparado pero como sabéis ahora nos hemos dirigido a otra plataforma que ya todos conocéis sino aquí lo podéis ver ahora mismo que hemos abierto un nuevo nivel mini mini que es accesible para que todos podáis ver este programa totalmente con su propio contenido extendido y exclusivo sólo para vosotros así que ya sabéis podéis acceder a la plataforma y poder ver los diferentes niveles que hay y para encontrar este programa lo encontraréis en el mini donde podéis verme exhibiendo este vestuario que os tengo aquí preparados y en los otros niveles que ya sabéis que me podéis ver realizando los desfiles entre otros contenidos pues bueno amigos os quiero dar antes que nada las gracias y espero que hayáis tenido una muy muy bueno un muy buen fin de semana y un muy buen comienzo de semana que sólo estamos a mitad y hay que ir reservando energías que todavía queda una semanita larga por delante amigos vamos a dar un pequeñito paso a un anuncio y enseguida estoy con vosotros aquí ya estamos aquí de vuelta y como os iba diciendo hay que reservar energías para toda la semana espero que la estéis teniendo muy buena aquí todavía venido seguimos con un clima buenísimo y no sólo el clima que todavía sigue el ambiente de la fiesta del fin de semana pasado y como ya os comenté en el programa que la gente algunos venían para el fin de semana y otros aprovechaban a quedarse toda esta semana o algunos hasta el jueves pero cuando se van y son los jueves vuelven otros para el fin de semana o sea que ya hemos arrancado la temporada aquí en venidor y ya desde la semana pasada ya están abiertos todos los locales de la zona inglesa todos los días de la semana para ti que estás ahí si estás pensando en dónde y que haya algo todos los días ya sabes que aquí en venidor puedes venir tranquilamente que tendrá buen clima playita montaña terracitas de día y fiesta de noche y si quieres terracitas de noche también están las terrazas de noche y como os he dicho el clima acompaña y ahora por la noche sigue apeteciendo estar en una terracita escuchando música tomando algo o si eres más de espectáculo sabes que ya hay espectáculos todos los días de la semana en la zona inglesa donde puedes disfrutar de lo que más te guste espectáculos en vivo música en vivo monólogos todo tipo de diversión vas a poder encontrar aquí y nuestras bailarinas en la playa en las discotecas de la playa incluso en la zona inglesa tenemos nuestra chica bailando que por viento os tendré que pasar un vídeo de eso de cómo el turista le encanta subirse a la tarima porque si si la chica las gogos bailan fuera no están dentro bailan pueda en la calle con sus tarimas y suben los turistas para que le peguen con el cinturón o con el látigo lo tienen como una diversión de hecho le ponen dinero que contra más fuerte le da más le dan bueno a ellos lo han tomado como juego como diversión y ya os lo grabaré un día y os lo pondré lo podréis ver en la otra plataforma ya que ese contenido no estaría permitido ponerlo aquí pero como ya os he dicho tenemos sitios donde podéis verlo completamente extendido y exclusivo como este programa del vestuario de mía que aquí os lo voy a enseñar por encima muy rápido mirar qué maravilla de body pedazo escote este no puede llevar lencería debajo sí o sí no lleva lencería debajo imaginaros cómo puede quedar esto puesto acompañado de un liguero con esas medias negras no os digo más eso lo vais a tener que ver ya sabéis dónde pero bueno vamos a dar otro paso por otro anuncio y otra vez estoy aquí con vosotros ya estamos aquí de vuelta como os dije enseguida sólo un pequeñito paseíto y enseguida estaba de vuelta pues bueno amigos que deciros que todavía queda mucho por delante vais a poder disfrutar en este momento de este programa del vestuario de mía y en unos días vais a poder disfrutar del programa del venidor 3.0 el nuevo programa del domingo que os voy a presentar este domingo por donde voy a estar pues a ver a ver dejadme que lo piense bueno lo iré pensando y para vosotros será sorpresa así que tendréis que estar atentos el domingo para ver dónde viaja de paseo mía y bueno ya en unos días estamos de nuevo de fiesta semana santa el mejor sitio que venir a venido aunque os digo una cosa semana santa siempre ha sido de lluvias yo no sé por qué pero ya hace unos tiempos que semana santa siempre llueve pero es que no sólo aquí en málaga también cuando me ha tocado ir a marbella en semana santa hemos cogido un poquito de lluvia que también viene bien pero bueno como es a ratitos entonces es el ratito de la lluvia interior y el ratito que no hay lluvia a aprovechar a salir así que sigue siendo el mejor sitio para poder venir y encontrarte diversión prácticamente las 24 horas del día esto ahora os recomiendo venido porque yo estoy aquí y estoy viendo lo que hay y os lo recomiendo tenéis ambiente tenéis diferentes lugares para diferentes gustos diferentes edades para todo tipo de público están las salas no personalizadas pero sí especializadas en cada tipo de gustos y bueno amigos como siempre os tengo que volver a dar las gracias y deciros que estoy encantada de poder estar aquí presentando este programa entre otros que ya estoy presentando y que cada vez van a ver más y más y más cositas con más novedades gracias a vuestros comentarios gracias a vuestros apoyos a vuestras sugerencias y que deciros lo que ya sabéis que sin vosotros no podría estar aquí por eso no me canso de sentirme afortunada y con mucha gratitud de todos vosotros de todas las visualizaciones que me estáis dando y como ya os he dicho de todo amigos muchas gracias encantadísima de estar aquí y espero que nos sigamos viendo así cada semana y ya sabéis alguna sugerencia de como ya me estáis poniendo pero me estáis poniendo sugerencias aptas para los otros niveles que tengo también podéis hacerme sugerencias para poder hacer aquí ya sabemos que aquí lo tenemos un poquito más limitado por eso se aceptan las peticiones que no podrán dar las ideas que ya sabéis que entre vuestras ideas y las mías hacemos ese pupurri y seguro que lanzamos una novedad perfecta amigos pues ya sabéis ahora enseguida voy a dar paso a este vestuario así que ya sabéis dónde acceder muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy muy pronto que sigáis teniendo muy buena semana